Música En el futuro Me parezco a ti Sin más sin por qué Vamos a seguir nuestras pistas Con todo coraje Vamos inventando nuevos paisajes Le doy un valor Voy que haya la vida Música Ella me trae Mucho más que alegría Alguien para mi soledad Alguien para mi soledad Me parezco a ti Me parezco a ti De ojos cerrados Vamos a seguir el oscuro Soñando despiertos Y nunca dejar nuestra luz Apagarse Música Es que nos parecemos tanto Estamos solo empezando Es que nos vamos conociendo Pero aún no sabemos nada Queremos solo ser felices Un mundo más equilibrado Olvidamos que el amor Esto no nos cobra nada Nada, nada, nada Le doy un valor Le doy un valor Muy grande a la vida Música Ella me trae Mucho más que alegría Alguien para mi soledad Alguien para mi soledad Alguien para mi soledad Alguien para mi soledad Alguien para mi soledad